Buen trato, un derecho para niños y niñas sanos y felices. En la actualidad muchos niños y niñas y adolescentes de nuestra sociedad no disfrutan de sus derechos, pues existe una variedad de tratos físicos y psicológicos que en muchas ocasiones desde la misma concepción, desconocen estos derechos, afectando su desarrollo, autoestima y por supuesto, la integralidad y convivencia de los niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, uno de los intereses fundamentales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y del Hospital Universitario Clínica San Rafael, ha sido velar y contribuir por el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los niños y las niñas de nuestra comunidad. Es así que desde hace 80 años, hemos centrado gran parte de nuestro trabajo en el cuidado de la población infantil. La idea es que nosotros podamos recoger esos derechos que están plasmados en la Convención Internacional de Derechos del Niño y volverlos una realidad durante el proceso de atención, es decir, que se tenga seriamente en cuenta su opinión, que los niños sean informados, que se tengan en cuenta sus necesidades, que los espacios arquitectónicos sean adecuados para ellos, que se fomente el juego y la lúdica durante el proceso de atención en salud y todos esos derechos entonces se conviertan en una realidad y verdaderamente sean ejercidos por los niños, niñas y adolescentes que vienen a nuestra institución. La Convención Internacional de los Derechos del Niño promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1989 y ratificada por el gobierno colombiano, constituye el pilar fundamental mediante el cual se logra considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y así determinar la debida corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado frente al cumplimiento y la garantía del pleno ejercicio de estos derechos. En concordancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Clínica San Rafael, comprometido con la infancia y la adolescencia, constituye en noviembre de 2004 la política institucional del buen trato hacia la infancia, lo cual permite la materialización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de nuestra institución. Nuestros principales objetivos son el bienestar y la felicidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a este compromiso con la infancia y adolescencia colombiana en nuestra institución, nos unimos a la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con el desarrollo de una serie de actividades dirigidas a los colaboradores, sus hijos y usuarios de la clínica, y a un grupo de niños y niñas y adolescentes provenientes de dos centros sociosanitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ubicados en zonas marginadas en la ciudad de Bogotá, en los barrios La Gran Colombia de la localidad de San Cristóbal y Ciudadela Sucre de Soacha. Hemos venido realizando en los últimos años actividades para divulgar los derechos de los niños, para que éstos sean ejercidos. En el año de 2008, en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, instalamos en el primer piso cerca a la entrada principal, un stand demarcado con la frase, Brinda buen trato, recibe buen trato. Allí se realizaron tres actividades para los visitantes y colaboradores de la institución. Entrega de 500 KID con tres tarjetas simbólicas, las cuales pudieron facilitar expresiones de afecto y buen trato al interior de las familias. Entrega del decálogo del buen trato, invitando a la reflexión individual y al interior de las familias. Y una urna donde depositaron 63 compromisos de buen trato de los colaboradores y usuarios, dentro de los cuales se encuentran brindar cariño, amor, comprensión, respeto y buen trato a todos los niños, escuchar y respetar las opiniones de los niños y además no permitir el maltrato infantil. Elaboramos tres rutas de buen trato. Primero, los niños y niñas y adolescentes, que finalizaron con el mensaje y una foto alusivos al buen trato. Recibimos la visita de 10 adolescentes por nuestras instalaciones, con carteles que contenían mensajes que los niños hospitalarios de los centros sociosanitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, escribieron referentes al trato que desean y esperan de parte de los adultos en representación de los niños colombianos. El programa de buen trato es un programa dirigido a los niños, niñas y adolescentes. Lo hemos implementado a través de la conformación de un grupo interdisciplinario conformado por pediatría, psicología, psiquiatría, trabajo social y ludoteca. Además, se desarrolló el primer congreso dirigido a niños, niñas y adolescentes, conoce tus derechos y vive mejor, el cual contó con la asistencia de 84 niños, niñas y adolescentes. Se desarrollaron en cinco estaciones diferentes actividades lúdicas, culturales y artísticas, que permitieron difundir sus derechos y favorecer el reconocimiento y práctica de los mismos. Nuestra filosofía de protección y apoyo a la infancia no se limita a actividades ocasionales, pues de forma permanente trabajamos con base en la política institucional de buen trato. También hacia la infancia, la cual se fundamenta en diez principios que van en concordancia con los diferentes artículos contenidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo cual incluye un código de conducta para el manejo de niños, niñas y adolescentes. Además, durante todo el año desarrollamos programas que generan bienestar y salud a nuestra población infantil. Programas Programa Madre Canguro Programa Respiro Mejor Programa de Buen Trato Programa Clínica de Epilepsia Programa Lactancia Materna Hemos ampliado el horario de visitas para niños hospitalizados y creado también visitas especiales para abuelos, tíos, hermanos y personas importantes para la recuperación de los niños, niñas y adolescentes. Desde 2005, creamos una ludoteca que desarrolla varias actividades para los niños de nuestra institución que va desde el suministro de libros, juguetes y actividades lúdicas dirigidas a los niños hospitalizados A aprender, a conocer y a leer un poco y a entretenernos Hasta las actividades que se desarrollan en la ludoteca externa de los niños que visitan la clínica, incluyendo capacitación en derechos. En nuestra institución, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a opinar Es por ello que en el año 2006 diseñamos un instrumento adecuado para ellos a través del cual recogemos sus opiniones y las tenemos en cuenta Estamos seguros que de esta manera contribuimos a la construcción de una sociedad equitativa, armónica y justa Buen trato, un derecho para niños y niñas, sanos y felices Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y del Hospital Universitario Clínica San Rafael ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!